Gracias. Gracias. Esta es la estacion de Travis Junior. De Kent University. I guess. Si. Ya esta ahi creo, aun. Espero encontrar el bus. Y me voy a Hackensack. Lo mas pronto posible. Me voy a llegar a las 2 de la tarde. Seguro que a las 2. A ver si pueden. Casi puedo ir a trabajar más temprano, hay que ser feo. Ah, ahí viene uno. Espero que lo puedan ver. Ya se lo veo casi todos los días. Ahí estoy. Bueno, corta un rato. Toma luego. Piensen.